bueno chicos ha llegado el momento de cubrir la ala de nuestro equipo y nos vamos directamente hacia los laterales nos vamos con mendy prioridad si te está empezando a hacer un equipo está empezando en fifa si tienes dudas si te hace falta química no lo dude mendy en la banda izquierda es buenísimo francés de la liga española junto a algún sbc junto a un jugador top es muy bueno sobre todo lo recomiendo porque vamos a ir de menos a más monedas y por la calificación de rendimiento dentro del campo vale en la banda derecha traoré este jugador está súper infravalorado además le van a dar una upgrade a 87 en un lateral fuerte con esta mina va bien defendiendo no es el mejor en todo pero es muy bueno lo suyo y 18 mil moneditas me parece un atraco increíble vaya hasta precio de media 86 ahora mismo que no te gusta mucho que eres más de jugar ofensivo este jugador es sobre todo para defender vale ofensivo hakim y as a rap es que nunca me acuerdo el nombre a rap rap si tienes el dinero para conseguir el one to watch es muy recomendable porque ese punto de mejora equivale a un if y se nota bastante vale aunque es un punto menos en físico y pase que son dos se nota muchísimo pero vaya 36 mil moneditas hakim y 25 mil moneditas mendy tienen laterales para todo el juego otra opción muy barata que valía el doble el doble es que valía el doble de hecho yo lo vendía el doble por eso lo vendí porque pensaba que iba a bajar pero ha bajado por dos cosas primero por el evento que siempre suele bajar todo y después que ha sacado el if este if por 50 mil moneditas solamente tienen uno más de defensa y uno menos de disparo entonces como sabes viendo aquí la estadística en disparo pero realmente gana un poquito más en regate en defensa pero tampoco mucho vale la estamina le flojea un poco pero actualmente yo creo que el más completo que hay en el juego creo que el más completo hakim y en lo suyo es el mejor pero para defender no y este es el más completo vale este un incordio además este esta carta te sirve para jugar en todas partes del campo incluso si quieres ponerlo hasta delantero yo recomiendo mucho fichar al if este if es muy bueno aunque las cartas especiales aunque no te lo digan vale el doble porque siempre tiene alguno atributo oculto dentro del jugador que suelen ser algo que te marca la diferencia en el juego vale el if es como los romperreglas los romperreglas tú tienes a rudiger por ejemplo y tiene al rudiger romperreglas y el jugador tiene algo especial como que se lleva un poquito más los rebotes como los iconos si te das cuenta si ha jugado con algún icono aunque tenga un icono malo como la u drug o win tienen ese punto extra que no te lo dice la estadística pero tú en el campo lo nota no está jugando con esto dice tío este tiene algo que se lleva los rebotes o todo lo que tira lo marca o todos los baloneros se lo lleva algo tiene siempre una opción mi favorita que ha subido mucho de precio lateral izquierdo es cornet yo jugo a unos 125 partidos con él y es un muro es irreal de hecho si tuviera el precio estaban 70 mil monedas yo creo que lo fiché por 68 algo así y está subiendo incluso empecé ya está a 122 mil monedas vale o sea hasta a 94 y subiendo tiene un porqué también el porque ha explotado de 80 mil monedas a 100 mil monedas en pleno evento y es que va a salir faja que le da al link directamente y además tiene 5 de pierna mala y 5 de skill es un extremo que va a ser jesucristo y cornet en la química perfecta vale este es la cosa de que haya subido yo creo que en pleno evento apenas que la fiebre un poco de zapase cornet va a bajar un poquito pero vaya se va a mantener en el rango entre 75 mil 94 mil moneditas salvo que saca alguna carta especial en el evento que no sabemos y eso haga que baje el mercado vale cuando hace a eso eso lo hace cuando ves sobre explotación en una inversión en una carta como hizo con locatelli vale nosotros lo teníamos pillado y qué pasó que vio que ese jugador si le subía en la media se disparaba a 22 mil 25 mil moneditas y no le dio el más 86 achacando de qué realmente como había jugado el fin de semana un día antes porque no daba tiempo y luego al siguiente tampoco lo dio o sea tardaron diez días en darle la subida para que para reventar que tú no ganes monedas con el juego gracias a eso los que me hicieron caso al principio se hincharían con sergio ramo y con álava igualmente locatelli apenas que saquen el desafío de icono medio asegurado y que sea repetible se disparará por la media a moneda y seguiremos ganando moneda ahora mismo es tan ridículo que el if vale cinco mil monedas más con dos de mel con 84 de media y el one to watch vale cinco mil monedas menos con 86 de media vale no tiene lógica ninguna nos vamos lateral izquierdo si no te gusta mendio a lo mejor ya estás cansado y no te gusta la premiere porque lo utiliza mucha gente teo hernández este jugador es muy bueno además si ha tenido suerte y te toca este ya sabes que también lo puedo utilizar porque prácticamente es igual es muy 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 parecido es mejor que el oro y un poquito peor que el if en los vídeos de la serie de la mejor plantilla me estaréis viendo que no estoy metiendo jugadores especiales porque porque los jugadores especiales tienen un tiempo de sbc si no te lo has hecho una tontería que te diga utiliza a seguir utiliza a the light utiliza a benzema flashback si realmente no te lo has hecho pues voy a meter jugadores que podamos comprar y vender ahora vienen dos jugadores muy tochos normalmente siempre hago una media de jugadores y después al final métodos más baratos para la gente que no quiera en ese puesto gastar muchas monedas pero como los laterales son importantes aquí lo voy a hacer al revés nos vamos al final davis ha salido el jugador del mes y esto ha hecho que baje esta mañana a 100 mil monedas 112 creo que lo visto y está ahora a 145 va a seguir subiendo porque realmente es diferente al jugador del mes como estáis viendo tiene mucho menos disparos y esta carta la suele utilizar mucho la gente cuando va con un partido un poquito atrancado lo mete de delantero lo mete de extremos como tiene mucho disparo esta carta especial vale la la rule break que ésta tiene un poco de stats especiales dentro del juego es muy completo pero bueno si lo quiere utilizar de lateral izquierdo el jugador del mes si tienes media te sale bastante rentable y la otra opción que yo he utilizado mucho tiempo el oficio también muy barato y me dio dinero también es lo que yo decía al principio del juego utiliza jugadores como estos son muy tops y mi consejo es que tú fiches jugadores con perspectiva de que vayan a subir de precios vale para que no eso es tomada la impresora te utiliza jugadores que vayan a subir de precio vale o sea renal lo di como estamos viendo por aquí vamos a ver el gráfico estaba 150 mil monedas yo lo pillé por aquí a una 120 vale oficial 27 de octubre estamos a 17 de noviembre y vale 70 mil monedas más si yo me hubiese fichado leer en el momento a un jugador como mendy que costaba 100 mil monedas ahora vale 35 mil monedas pero sin embargo lo di lo utilizado y he ganado 90 mil monedas esa diferencia merece mucho la pena ese tipo de jugadores yo siempre al principio de cada fifa lo digo que los fiches lo utiliza y hasta esta época del año más o menos y ahora lo vende y tienes para fichar un montón de jugadores más o los top mientras el resto de la gente no hace más que palmar dinero y palmar dinero porque los jugadores típicos como varán y eso cada vez van bajando más de precio y lo de además es muy muy bueno no tiene nada que envidiar la mendy e incluso para atacar un poquito mejor mendy es meramente un jugador para defender mucho vale así que nada estas son mis opciones yo realmente si tienes pocas moneditas te recomiendo banda izquierda mendy derecha traoré o hakim y si tienes mucho dinero te recomiendo a cornet y a tal el jugador especial vale el de contrato único y si quieres divertirte mucho davis y renald lodi ya depende lo ofensivo que tú seas así que nada estos son los laterales ya sabéis que tenemos próximamente vídeos de los extremos y de delantera que van a estar muy interesantes nos vamos a centrar un poquito más en la parte importante del juego que es marcar goles vale así que nada nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo